¿A qué se dedica Barrio con Barro? A eliminar un tóxico principal que afecta la salud de la población mexicana. El programa Barrio con Barro busca eliminar uno de los problemas que existen al cocinar alimentos con barro tradicional, el cual es la acumulación de toxicidad en el organismo, derivado de cocinar y servir alimentos en barro abrillantado con esmalte de plomo, ya que éste se quiere poco a poco por las personas sin darse cuenta. Cuando se hizo una especificación más minuciosa de dónde provenía este tóxico independientemente del combustible, se detectó que se encontraba en la producción de alfarería, es decir, en el sector alfarero, y para eso se han realizado diferentes protocolos y acción. Con este programa se busca disminuir los niveles de plomo en la sangre, que se dan principalmente en el sector alfarero, por lo que se busca que las personas que conservan este oficio dejen de trabajar con óxido de plomo, cambiándolo por esmaltes libres de este material, al mismo tiempo que se conserva este oficio y se mejora la salud de quienes consumen en este producto. Se empieza a trabajar con estos alfareros para que dejen de producir esmalte, bueno, este químico que es el óxido de plomo, y empiecen a trabajar esmaltes libres de plomo. Lo que nosotros no queremos es que se elimine el barro, lo que queremos es que se siga produciendo y conservando este oficio alfarero, pero ahora con materiales que son buenos para la salud. Mediante este proyecto se les enseñará a los productores de alfarería a usar estos nuevos materiales, a la par que se vincula a los alfareros con el sector alimenticio, para que así restaurantes, hoteles y demás lugares que ocupen este tipo de losa, se les asegure que el problema de plomo en la sangre deje de ser un riesgo para sus trabajadores y comensales. Es generar, convertir, certificar y promover a la zona restaurantera, hotelera y establecimientos fijos y simefijos de atrisco de las flores en el consumo de esta losa. Esto generaría al mismo tiempo una cultura del uso de la losa, una reventa, una producción y al mismo tiempo un mejor nivel de salud para tanto el sector que lo genera como para tanto el consumidor. Finalmente, con esto, se busca preservar el oficio de la alfarería, al mismo tiempo que se asegura la mejor calidad en los servicios de restaurantes, por lo que se espera que restauranteros y artesanos trabajen de la mano con este proyecto para asegurar la salud de los atlisquenses y sus visitantes. Es generar un producto para seguir salvaguardando y conservando la losa, de tal manera que se vaya adaptando a las necesidades tanto de salud, de higiene y en este caso de diseño del producto. ¡Gracias!